Abran sus Biblias a Efesios, capítulo 5, a un versículo conocido que vamos a ver en un momento, el versículo 18. Efesios, capítulo 5, versículo 18. Antes de leer el pasaje, quiero que usen su imaginación. Voy a contarles una anécdota que parecerá un poco ridícula y tonta, pero quiero que imaginen a un hombre que compra un automóvil. Nunca ha tenido un automóvil antes y no entiende nada de automóviles, pero al fin tiene dinero suficiente para comprar un automóvil nuevo. Y claro, está muy feliz con su carro. Lo muestra a todos sus amigos, les muestra el bello acabado, les muestra el interior de lujo, les invita a sentarse adentro y escuchar el equipo de sonido, les muestra todos los detalles del carro, pero hay algo que no sabe sobre el automóvil. No sabe que dentro del carro hay un motor. Por eso, a dónde va, tiene que empujarlo. De vez en cuando, está cuesta abajo y puede meterse y rodar. Pero no le hace mucha gracia, porque sabe que tendrá que empujarlo en la próxima cuesta. Y este carro, que supuestamente sería una bendición, resulta ser una carga. Y en vez de llevarlo a él, él tiene que empujarlo. Está muy orgulloso de él y está agradecido las más de las veces, pero a veces desea no haberlo comprado. Entonces alguien le dice, ¿sabes? Hay algo que tú no sabes sobre este automóvil. Y le muestran dónde se enciende el motor y le dicen que ponga la llave ahí y la gire. Y al girarla, oye un estruendo de poder. Él dice, ¿qué es eso? Es de la máquina. Es el motor. Ponlo en marcha y presiona ese pedal ahí. Y al hacer eso, arranca con tremendo poder. Y dice, esto es maravilloso. No puedo creerlo. ¿Por qué nadie me dijo esto antes? Y de gran pastor, le parece que eso es ridículo. Esa es una historia ridícula. Nadie es así tan tonto. Y tienen razón. A menos, a menos que sea el cristiano que no entiende el ministerio del Espíritu Santo. Ahora, amigos, cuando Dios los salvó, Dios les dio una fe que tiene un motor. Y hay mucha gente que empuja su fe en vez de dejar que su fe los lleve. Y esa, esa fe, la salvación que debía hacer una, que debía hacer de bendición, se ha convertido en una carga. Y están agradecidos de ser salvos. Pero por dentro piensan que ser cristiano es algo difícil. Pues hoy, quiero que descubramos la llave para encender esto que se llama cristianismo. Vean el versículo 18. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. Ven eso. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. ¿Puedo preguntarles algo personal? Ya sé, usualmente no es cortés hacer preguntas personales. Por ejemplo, ¿cuánto dinero gana? ¿O cuánto costó ese vestido? Esas cosas son, supuestamente no se deben hacer esas preguntas. Pero quiero preguntarles algo personal hoy día. ¿Están siendo llenos del Espíritu ahora mismo? No contesten en voz alta. Pero contesten. ¿Están siendo llenos del Espíritu ahora mismo? No les pregunté si el Espíritu mora en ustedes. Él mora en todo cristiano. No pregunté si creen en la llenura del Espíritu. No pregunté eso. Ni siquiera pregunté si han sido llenos del Espíritu. No pregunté eso. La pregunta que les hice es una muy personal. ¿Están siendo llenos del Espíritu ahora mismo? Esa es una pregunta personal, ¿verdad? Nuestro amigo Stephen Alford dijo, nuestra llenura debe ser consciente. Nuestra llenura debe ser continua. Nuestra llenura del Espíritu Santo debe ser conspicua. En realidad, Efesios capítulo 5, versículo 18, literalmente dice, sean, sean, siendo llenos. Quiero hablarles sobre la llenura del Espíritu y espero que entiendan que el ser salvo no es un asunto de lo que ustedes hacen por Dios, sino un asunto de lo que Dios hace por medio de ustedes, por la llenura del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Nuestro bosquejo hoy día va a ser muy simple y la primera cosa que quiero darles y que deseo mencionar son las razones para estar llenos del Espíritu. La primera razón es la obediencia. Dios lo ha mandado. Este versículo en Efesios 5, 18, no es una sugerencia, no es un pedido, es un mandamiento de nuestro Dios. Ahora, vean cuidadosamente el versículo. Sed llenos. Eso es lo que llamamos modo imperativo. ¿Saben ustedes que cuando algo es imperativo significa que es necesario? Yo puedo decirles que es imperativo que hagan cierta cosa. No es una cosa opcional, no es una sugerencia, es un mandamiento de Dios. Y el cristiano que no está lleno del Espíritu está en rebelión contra Dios. También está en tiempo presente. Por eso, no les pregunté si han sido llenos, sino si están llenos. Sed llenos. Ahora, tiempo presente. La Biblia dice que es imperativo que usted sea lleno. Es una orden para obedecerla y una bendición para gozarla. Ahora, la segunda razón. No sólo nuestra obediencia, pero nuestras obligaciones. ¿Alguna vez han pensado qué obligaciones tienen como cristianos? ¿Alguna vez han pensado qué les manda hacer la Biblia? ¿Cómo van a hacer lo que les manda hacer la Biblia? Usted no tiene la fortaleza para hacer lo que la Biblia les manda hacer. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 18, sigamos leyendo. En el versículo 19, habla de nuestra vida de adoración. El versículo 18 dice, sed llenos del Espíritu, y el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra vida de adoración debemos estar llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Y los que le adoran deben adorarlo en Espíritu y en verdad. ¿Alguna vez ha estado en un culto de adoración donde la gente trata de adorar a Dios en la carne? Es pura carnalidad. Casi parece un circo. ¿Y es? Y es tan programado. Qué tedioso insípido es eso. Han estado en cultos donde los que dirigen la adoración están llenos del Espíritu de Dios y la congregación, la gente que está cantando o alabando a Dios y adorando a Dios en espíritu y en verdad. La única forma de realmente adorar a Dios es en espíritu y no sólo en su vida espiritual pero también en su vida matrimonial. Verso 22 las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, la Biblia enseña que la esposa debe respetar y amar y estar sujeta a su esposo como si fuera a Jesucristo. ¿Está hablando de esa bestia mía? Así es. Deben estar sujetas a Él. No fui yo quien lo dijo. Dios lo dice aquí. Bien en este día de feminismo y en este día en que cada persona se preocupa por Él o por ella ¿cómo es posible ser así? No es la naturaleza humana hacerlo. No conozco a ninguna esposa que puede estar sujeta a su esposo sin estar llena del espíritu. Verdaderamente estar sujeta sin ser llena del espíritu. Quizá lo haga de mala gana pero no debemos someternos así al Señor Jesús. Alegres, felices, deseosos, así nos sometemos. Eso no significa que la esposa es inferior a su esposo. Muchas mujeres son superiores a sus esposos. Pero amigos, ante Dios, hombres y mujeres son iguales. Pero la Biblia dice que la esposa debe estar sujeta a su esposo. Y no es parte de nuestra naturaleza hacerlo. Quizás pregunten, ¿por qué la Biblia siempre dice cosas duras a la mujer? En realidad no lo hace. Sigan leyendo. Vean por favor el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora la esposa debe someterse a su esposo como si él fuera Jesucristo. Pero el esposo debe amar a su esposa como si él fuera Jesucristo. ¿Y cómo ama a Cristo a la iglesia? La ama sacrificialmente. Él murió por la iglesia. Él dio su vida por la iglesia. El esposo debe amar a su esposa tanto que esté dispuesto a morir por ella y lo muestra en cómo vive por ella. De paso, pienso que la mujer se someterá alegremente a su esposo que le ame suficientemente para morir por ella y le muestre en la forma en que vive por ella. Bien, hablemos ahora un poco sobre los requisitos para ser llenos del Espíritu. Este es otro punto. Los requisitos. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Este es un mandamiento y Dios nos enseña cómo hacer lo que requiere de nosotros. Ser llenos del Espíritu significa, en primer lugar, un compromiso total con Él. Quiere decir que han abierto la puerta del templo, lo han invitado a entrar y le han dado la llave maestra para cada habitación. De vez en cuando tenemos invitados en la casa y decimos mi casa es tu casa, siéntete como en tu casa, esta es la llave de la puerta, esta es la llave del otro carro, si lo tienen, ahí está la red fría, aquí están las sábanas, aquí está tu cuarto, la casa es toda tuya, siéntete como en tu casa. ¿Alguna vez han hecho algo así, verdad? Digamos que una noche llega a casa y su invitado no está en la habitación que le dieron, está en su habitación, está sentado junto a su escritorio, ha tomado la llave y ha abierto los cajones y está viendo sus estados de cuenta y leyendo viejas cartas de amor que usted escribió para su esposa y está leyendo su diario. Diría, permiso, ¿puedo ayudarte? ¿Estás buscando algo? No, no, pero estas cartas de amor son un goce y sabes, pensé que ganabas mucho más dinero y ustedes sienten que se están acalabrando y dicen, discúlpame, no sé cómo decir esto, pero en realidad no es de tu incumbencia. ¿Qué haces aquí? Estos son mis papeles personales y él diría, pues no te entiendo, pensé que dijiste que tu casa es mi casa, me dijiste que esté como en mi propia casa, eso es lo que estoy haciendo y usted dice, no quise decir eso, no quise decir eso. Me pregunto si hemos hecho lo mismo con el Espíritu Santo, me pregunto si hay personas aquí hoy que han dicho, Espíritu Santo, mi cuerpo es tu templo, entra y bendíceme y lléname y contrólame. Pero la pregunta es, ¿le han dado las llaves de todos los cuartos? ¿Hay alguna área de sus vidas que está fuera de límites para el Espíritu Santo? ¿Le han dado las llaves de su vida de negocios y las llaves de su vida romántica? ¿Le han dado las llaves de su vida social? ¿Le han dado las llaves de su vida económica? ¿Han dado a Jesucristo todas las llaves? Ahora, debe haber un compromiso total con el Espíritu Santo. Es una persona y el ser lleno del Espíritu significa, Señor, estoy comprometido a ti. Pero escuchen, no sólo debe haber un compromiso total, pero debe haber un control continuo. Un control continuo. Este versículo literalmente dice, sean siendo llenos. Por eso les hice esa pregunta personal, ¿el Espíritu les está llenando ahora? No pregunté si han sido llenos, sino si están siendo llenos. ¿Alguna vez han considerado esto? ¿Por qué dijo no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien ser llenos del Espíritu? ¿Por qué no dijo no robéis antes bien ser llenos del Espíritu? ¿O por qué no dijo no adulteréis antes bien ser llenos del Espíritu? ¿Por qué escogió el pecado de embriaguez para usarlo en contraste? Bueno, ya contesté parte de la pregunta. Lo hace para contrastar. ¿Cómo he dicho ser llenos del Espíritu y estar embriagados con vino son cosas opuestas? En el día de Pentecostés los apóstoles fueron acusados de estar borrachos y Pedro dijo no estamos ebrios como vosotros suponéis no como vosotros suponéis es decir estaban ebrios con el Espíritu Santo. Dios está comparando la llenura del Espíritu Santo con estar borracho no sólo en contraste pero en comparación. No sólo en contraste pero también en comparación porque el ser lleno del Espíritu Santo es muy similar a estar ebrio. ¿Alguna vez ha visto un hombre ebrio controlado por otra sustancia? Todo acerca de él cambia. Su forma de hablar su forma de caminar su forma de pensar a veces se torna increíblemente generoso yo pago la segunda ronda de bebidas a veces se pone muy violento puedo vencer a cualquiera a veces su lengua anda suelta y dirá cosas maldecirá a su jefe a todo tipo de cosas está bajo el control está dominado por la influencia de la intoxicación cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo está controlado por el Espíritu Santo su andar su hablar su generosidad su valor todo cambia por el Espíritu Santo de Dios y aquí viene la pregunta ¿cómo se borracha un hombre? pues bebiendo pero la pregunta es ¿cómo es que permanece borracho? tiene que seguir tomando ¿no es cierto? tiene que continuar tomando por eso dice no os embriagueis con vino ante sed siendo llenos ahora entienden no os embriagueis con vino ante sed siendo llenos y ese es el problema de algunos que han sido llenos del Espíritu pero ya están sobrios debemos continuamente depender en el Espíritu Santo hay un compromiso total un control continuo cuando dicen minuto a minuto Señor soy tuyo y en tercer lugar hay un reclamo consciente en realidad solo tienen que reclamar esta llenura tal como recibieron a Jesús por fe de la manera que habéis recibido al Señor andad en él ¿cómo lo recibieron? por fe ¿cómo andan por fe? simplemente dicen Señor te agradezco me abro a ti y te agradezco Señor por llenarme ahora mismo y reclamo por fe no busco un sentimiento reclamo esa llenura hagan eso y serán llenos del Espíritu Santo de Dios rápidamente la última cosa les he dado dos razones les he hablado de los requisitos déjenme hablar de los resultados este pasaje de la Biblia da tres resultados básicos para ser llenos del Espíritu Santo y se ven en todas nuestras relaciones diarias es muy fácil saber si están o no siendo llenos del Espíritu Santo Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Saben que yo sé cuando estoy lleno del Espíritu? Es que quiero estar constantemente alabando a Dios. Constantemente diciendo, Jesús te amo. Siempre cantando y alabando al Señor. Mis hermanos, subo al carro y cierro las ventanas y canto a Dios mientras voy manejando. Canté en el camino a la iglesia hoy. Solo cantando al Señor, diciendo, oh Cristo, yo te amo, que mío eres, sé. Y a todo pecado por ti dejaré. Hay un amor apasionante, emocional, que arde y brilla en su corazón por el Señor Jesucristo. Y no pueden más que adorarle. Me pregunto cómo algunos pueden sentarse en un culto de adoración. Y parecer estatuas de piedra durante los cánticos. Nunca, nunca cantan, nunca alaban, nunca dicen amén, nunca sonríen, nunca ríen, nunca lloran. Digo, ¿qué les pasa a esta gente? Les diré lo que les pasa. No están llenos del Espíritu Santo de Dios. Y así, en sus vidas, en su relación con Dios, hay un espíritu de adoración. Y vean ahora el próximo versículo. En su relación con circunstancias, hay un espíritu de gratitud, dando siempre gracias por todo al Dios y el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alguien lleno del Espíritu es apreciativo. Alguien lleno de la carne es rencoroso. Esa es la diferencia. Amigos, cuando están llenos del Espíritu Santo, están agradecidos a Dios por lo que está haciendo. Esa es una razón para alabarle, porque le están agradeciendo por lo que está haciendo en sus corazones y en sus vidas. Y no dice por algunas cosas, dice por todas. No dice a veces, dice siempre. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Y la tercera cosa, es la tercera. En primer lugar, en su relación con Dios, hay un espíritu de adoración. En su relación con circunstancias, hay un espíritu de gratitud. Y en su relación con otra gente, escuchen cuidadosamente, hay un espíritu de servicio. Vean el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿No sería maravilloso si todos aprendiéramos a hacer eso? Si yo pudiera someterme a ustedes y ustedes someterse a mí. ¿Saben? La sumisión, la sumisión no es para mujeres, es para cristianos. Todos los días, en todas partes. Deberíamos. ¡Gracias! 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 ¿Cómo podemos aprender a someternos? Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Han aprendido algo del espíritu de sumisión? Déjenme decirle algo rápidamente. Dios les ha confiado con lo más que Él puede. Cuando enseña a su hijo a manejar, ¿qué es lo primero que le enseñan? Los frenos, no el acelerador. Y si a su hijo no le interesan los frenos, dicen, devuélveme las llaves. ¿No es así? Si no sabe cómo hacerlo parar, no quiere aprender cómo hacerlo, usted no querrá enseñarle cómo hacerlo arrancar, ¿verdad? Regresemos ahora a esa llave. La llave es la llenura del espíritu. Pero la llenura del espíritu es sólo para los que están bajo el control del espíritu y sumisos al propósito del espíritu. Sumisión. Si no tienen interés en los frenos, Dios no les mostrará el acelerador. Pero, queridos amigos, si aprendieran a caminar con Dios por fe, si lo hicieran, si lo hicieran, Él les estaría llenando. Y en su relación con Dios, habría un espíritu de adoración. En su relación con circunstancias, no importa qué suceda, cuán mala sea, cuán oscura sea, simplemente dirán, gracias, Señor, gracias. Y cuando hablen con sus hermanos y hermanas en Cristo, les dirán, cómo yo puedo servirte, cómo puedo amarte, cómo puedo cubrir tus necesidades. ¿No sería esto como el cielo en la tierra si haríamos eso? Les invito a que oren conmigo. Inclinen sus cabezas, cierren sus ojos. No hay movimiento, nadie está curioseando. En cuanto, quiero hacer la pregunta otra vez, la pregunta personal. ¿Están siendo llenos del Espíritu ahora mismo? ¿Lo están? ¿Lo están? Debe haber un compromiso total. Denle todas las llaves. Debe haber un control continuo. Sigan recibiendo, sigan permitiendo que les llene. Y debe haber un reclamo consciente, donde dicen, Señor, por fe, reclamo la promesa, que es mía. La reclamo ahora, tal como te confié para salvarme. Confío en ti, para llenarme. Padre, pido que ahora nos ayudes. En estos días desolados, hacer una iglesia llena del Espíritu, en el nombre santo de Jesús. Amén.